Muchas gracias Alberto y Arca por la invitación a estar con vosotros aquí y a todos vosotros por vuestra presencia. También quería agradecerle a Santiago su charla porque yo creo que ha sido capaz de dulcificar con esta estrategia entre el club de la comedia y los monólogos problemas que son de bastante peso, que inciden directamente en cuestiones en las que nos afectan a todos y aunque no todos nos ocupamos de ellas. Nosotros, en nuestro estudio, como ha dicho Alberto Paredes Pedrosa, que es Ángela García Paredes, mi socio y yo, y es un estudio pequeño, es un estudio de ocho personas o nueve personas, lo ha sido siempre así durante los últimos 20 años en los que estamos trabajando y espero que siga siendo así. Me parece que es un tamaño que a mí me interesa para trabajar en los proyectos que hacemos, que se ocupan de proyectos distintos y temas distintos de los que se ocupa Santiago, pero que también se ocupa de temas distintos de los que se ocupan y se han ocupado de una manera increíble en España durante los últimos 10 años de euforia económica a la hora de intervenir en temas de cultura y en temas de sociedad. Creo que nosotros hemos estado en una escala que no llega a ser menuda, pero que tampoco es una gran escala. Y los edificios que hacemos son, como decía Alberto, edificios para las administraciones, trabajos que se obtiene mediante concursos públicos, con más o menos éxito. Ha dicho que ganamos muchos concursos, lo que no ha dicho es los que hacemos. En realidad el porcentaje es bastante pequeño. El esfuerzo que supone ganar un concurso, yo creo que todos lo sabéis, los arquitectos somos de los pocos profesionales que regalamos nuestro trabajo. Y en los concursos brindamos y tiramos ideas que a veces tienen la fortuna o no de llevarse a cabo y construirse. En este sentido, y como comentaba Alberto, voy a hacer una presentación de obras construidas, de tres proyectos que hemos hecho en el estudio, que me interesa resañar que tienen para nosotros el valor de que manejan algunas cosas en común, siendo muy distintos los tres proyectos, que de alguna manera determinan nuestra manera de trabajar. Y una de ellas es, sin duda, la relación con el lugar, es lo que reseñaba Alberto respecto al teatro, que en realidad nosotros entendemos que los edificios que proyectamos tienen mucho que ver con el lugar donde están, independientemente de su condición urbana o de su condición en el paisaje. También me interesa reseñar que otros instrumentos de trabajo para nosotros es el propio programa, que no lo tomamos como un mandato, sino como un arma de negociación y que nos permite reconsiderar o hacer reconsiderar a la propiedad algunos aspectos que se pueden poner en duda y que incluso las propiedades no tienen claro. Creo que es una herramienta de trabajo también el programa. Y todo esto dentro de que son proyectos acometidos con unos medios económicos muy acotados y que yo creo que los tres están basados en la necesidad. Es decir, su utilidad viene determinada porque responden a necesidades que existían previas y no como en tantos casos ha ocurrido en España, que se han inventado necesidades para construir edificios más al servicio de los políticos que al servicio de las personas y de la sociedad. También estos tres proyectos pertenecen al área de la cultura, de alguna manera. Uno es un teatro, otro es una especie de museo, que es un yacimiento arqueológico y lo último, que estaba comentando antes, es un proyecto recién acabado que todavía no se ha publicado en ningún sitio y que es un edificio entre medias, entre una escuela infantil y una... creo que no se utiliza en el horario infantil, sino en el horario después de las clases para complementar la enseñanza y que está vinculado a un intento por parte de un ayuntamiento de recuperar un espacio que está perdido dentro de la ciudad. Creo que también la arquitectura tiene esos valores, de potenciar a los políticos a que sean capaces de recuperar cosas que están perdiendo en sus ciudades. Sin más, voy a empezar con el Teatro Valle en Clán, que como decía Alberto, es un... No sé si tenemos un puntero, porque en algunas de las imágenes a lo mejor conviene señalar un poco. Para los que conozcáis Madrid, pues reconocéis fácilmente que el centro de Madrid está ocupado por esa especie de almendra, que está limitada en la izquierda por el Palacio Real y los Jardines del Moro y por la derecha con el Retiro y con el Museo del Prado. Es la parte más compacta y la parte más antigua de Madrid. También hay que decir claramente que la parte donde... Bueno, a ver si con el puntero aquí... Donde se ubica, en esta parte roja, el Teatro Valle en Clán, ahora se llama Valle en Clán, pero este teatro, y también tiene algo en común con los otros proyectos, procede de algo que había antes, había una sala de teatro, no llegaba a ser un teatro, era una sala de teatro experimental que funcionó con bastante éxito en los años 70, incluso había un festival de teatro iberoamericano. Era de una construcción bastante mala y estaba abandonado y estaba cerrado por protección civil y llevaba varios años sin usarse. Como podéis ver, la densidad del tejido en Madrid aquí es apabullante. Esto era lo que dio origen a la palabra de Barrios Bajos en Madrid, era la zona sur, la zona que iba hacia el río, la zona que estaba ocupada por las viviendas más modestas y que tiene una trama muy densa. Está construida por esa tipología tan castiza que son las corralas, que son una especie de galerías habitadas por cuartos, por cada familia un cuarto. Aquí en amarillo se ve cómo está subrayado lo que es el barrio de Lavapiés, es donde está encontrado, recordaréis, el rastro. Es la zona más castiza de Madrid. Y era una zona que lo hace, este proyecto es un poquito antiguo en el concurso original, tiene ya 10 años, me parece que es, 11 años. El ayuntamiento estaba un poco preocupado porque era un barrio que se estaba, digamos, transformando de una manera un poco descontrolada. Había mucha inmigración que estaba ocupando estas casas porque eran casas de muy baja calidad y el barrio no tenía ningún tipo de equipamiento y estaba empezando a convertirse en un barrio de espaldas a la ciudad. El ayuntamiento hizo una serie de operaciones de intentar hacer algunos edificios que tuviesen una presencia de la ciudad dentro y una de estas fue la del Teatro de Lavapiés, la del Teatro Banyinclán, que está situada en esta plaza. Esta es una foto de... Esa es una foto de... Ah, muy bien. De hace unos años en esta plaza, que es uno de los pocos y escasos espacios libres que hay en todo este barrio que es bastante compacto. Se ponían puestos en la calle o se ponían puestos en la calle, en esta zona ahora ya no se ponen, se ponen en la siguiente calle que es el rastro. Y estaba ocupado por este edificio, como os comentaba, que era una construcción de principios del siglo XX de una sola planta que no tenía equipamiento escénico, pero era una sala que funcionó como teatro alternativo con un gran éxito en cuanto a la afluencia de grupos de distintos países en un festival que se hacía en primavera. Y durante el año, pues, algunos particulares lo arrendaban o lo utilizaban porque era una sala privada. El ayuntamiento llegó a un acuerdo con ellos cuando intentó intervenir en el barrio con una cierta fuerza y hizo un acuerdo, y yo creo que esto es lo importante, para que fuera viable este equipamiento, con el Centro Dramático Nacional. Es decir, no era un teatro que salía como una solución forzada a crear un equipamiento sin saber cómo iba a funcionar, sino que estaba garantizado su funcionamiento y, digamos, su presencia continua a través del centro dramático que tiene dos salas, tiene una sala de teatro clásico que es el María Guerrero, que está un poco más arriba, en una zona un poco más cerca de la Plaza Mayor, y esta otra nueva sala que lo que se buscaba es que fueran espacios experimentales. No tanto una configuración de teatro a la italiana, convencional, pero que tampoco rehuiese la posibilidad de utilizar los medios que se necesitan para hacer representaciones teatrales, que es una torre y unos equipamientos, unos fosos, que se podían contar con ellos. El problema, nosotros lo planteábamos en distintos niveles, uno de continuidad, el solar se ve aquí, la continuación de un triángulo, es decir, tiene una forma muy acusada y una geometría muy distorsionada, en la cual había que encajar una forma rectangular, que es la que mejor funciona a la hora de hacer una sala de estas características que queríamos hacer que fuese transformable. Es decir, que tuviese la posibilidad de convertirse en un espacio diáfano o que tuviese graderío dispuesto de una u otra manera. Por otro lado, había una intención clara de ceder la mayor cantidad de espacio posible a la plaza, a la única plaza, de manera que se crease este espacio un poquito extraño en su forma. Cuando se empezó a hacer el edificio, eran calles transitadas por coches, ahora mismo está peatonalizado todo esto y en realidad la plaza va de fachada a fachada y se ocupa por todo tipo de gente a lo largo del año con distintos eventos, como un espacio común. Esta es una foto de la plaza en un domingo cualquiera donde hay acontecimientos o la feria del barrio y donde está inserto ahí se ve el edificio. El edificio que tiene, se presenta un poco como solución al conflicto de geometrías entre la continuidad de las dos calles, las dos fachadas que configuran la manzana y la necesaria presencia volumétrica de las salas que se querían utilizar. La solución es un edificio muy resuelto en vertical, es decir, que se van apilando los espacios, se van concentrando en planta al máximo, se proyectan contra las medianeras existentes y se organizan con unos volúmenes muy nítidos que van a alojar la sala principal, la sala y vestíbulo y la sala de representaciones escenográficas y el vestíbulo o volumen de la escalera. Son tres volúmenes, se ve muy bien en planta, que es un edificio absolutamente compacto, toda la planta la ocupa la sala, la sala principal, una zona de aseos y de entrada de mercancía directa desde la calle y el más pequeño vestíbulo que permite la ordenanza, que es en metros cuadrados respecto a la ocupación y una escalera que permite subir a los niveles superiores donde se encuentra el otro espacio escénico, que es una sala todavía con un carácter más experimental, si cabe que esta, más reducida, a la gente de teatro le gusta trabajar en espacios muy concretos, muy pequeños, en el cual hay una, digamos que el teatro es un espectáculo de salón, donde la proximidad física es esencial, incluso la sala más grande generalmente reduce el aforo porque es una sala que puede llegar a 450 plazas, pero les gusta manejarse con 350 en esta disposición convencional. Ya se ve aquí que este es el espacio de la sala grande que se prolonga con una torre, que permite traer producciones que se hayan hecho en otros teatros porque tiene las dimensiones habituales de boca y altura, que tiene toda una serie de fosos bastante sencillos porque no se redujo al máximo los equipamientos eléctricos por cuestiones lógicamente de mantenimiento y de costo y se utilizaron raderías retráctiles que permiten transformar esta caja negra en función de las necesidades y de la capacidad del director. El edificio, como decía, es muy vertical, asume esa condición de ir apilando los espacios uno encima de otro, lo que es el vestíbulo en realidad es una escalera, una escalera que permite discurrir y recorrer el edificio hacia las dos salas que hay en el piso superior, porque en planta baja está el acceso a la sala grande, que permite asomarse a la... que también nos parecía interesante no hacer un edificio cerrado a la plaza, sino que fuese capaz de asomarse cuantas más veces fuese posible a ese único espacio gran, espacio público, que es la plaza de Lavapiés y en el nivel superior lo único que hay ocupable, esto es el gran vacío de la sala, es esta pequeña sala de representaciones dramatizadas y la otra sala que tiene una capacidad de 80 plazas. Son unos espacios muy limpios en ese sentido que permiten la transformación inmediata. La sala se abre directamente con esa doble cristalera para aislarlo sobre la plaza, de manera que uno puede pensar que se pueden llegar a hacer espectáculos un poco entre calle y entre interior, sacando el máximo partido a un espacio que puede ser para conferencias o para escenificaciones. El vestíbulo, como decía, es un vestíbulo muy pequeño, uno se encuentra enfrente, según entra al edificio, se encuentra enfrente de las puertas de la sala y en realidad, como decía, es un vestíbulo que está configurado con esos tres grandes espacios que se van maclando dentro de la geometría triangular. La sala pequeña, la sala que está en la planta superior, es un espacio negro transformable. Yo creo que lo he visto siempre que he ido a alguna representación, lo habían dado la vuelta por completo y a veces uno entraba dentro del escenario directamente o había muy pocas butacas o las butacas estaban casi en sillas alrededor de la escena. Es decir, que es un espacio muy bien equipado por los técnicos en cuanto a equipamiento de luminosidad, de iluminaciones y sonido y tienen un aparato experimental que le sacan un gran partido. Normalmente hay dos obras de teatro simultáneas en el Teatro Vallinclán a lo largo de todo el año y aloja una compañía permanente que son más de 120 personas entre actores y técnicos. Es decir, que es un edificio que creo que justifica muy bien su construcción porque da un servicio continuo no solamente al barrio, sino es un equipamiento que yo creo que el acierto y lo que se buscaba es que no fuese solamente un equipamiento de barrio sino fuese un equipamiento capaz de atraer gente de fuera. La plaza Lavapiés tiene una parada de metro con lo cual está perfectamente comunicado con el resto de la ciudad. En ese esquema se muestran las distintas posiciones que puede tener la sala y puede ser una especie de salón o un teatro convencional y focal que tiene ese equipamiento que decía de una torre completa lo más estrecha posible porque somos conocedores un poco técnicamente de cómo funcionan estas salas y a veces se hacen excesivamente grandes y con un cierto grado de concisión se obtiene prácticamente el mismo resultado. Y la sala también es transformable aparentemente puede tener una distribución todos son butacas que se pliegan y desaparecen en dos sectores. Esta primera parte se repliega y se sumerge y la del fondo se retrae hacia el fondo y puede tener esta composición convencional a la italiana, focal o puede transformarse el mismo espacio en una especie de salón en el cual la gente se distribuye en los laterales. Todos los equipamientos técnicos están en techo y en las dos paredes que tienen la función de absorber apústicamente y ocultar todo tipo de elementos técnicos. Y bueno, esto es un poco la experiencia de la Sala Olimpia que ahora se anuncia a sí misma en las noches y se abre al barrio y a la ciudad de una forma yo creo que luminosa y siendo en muchas ocasiones el fondo de espectáculos que se forman en esta pequeña plaza. Esta semana que viene empieza el Festival de Tirimundi que es el teatro en la calle y se hace de aquí delante en esta plaza contra ese fondo un poco como siendo partícipe de lo que ocurre en Lavapiés y siendo testigo y un poco el fanal luminoso que ilumina esa plaza. Este proyecto no tiene nada que ver. En un principio era la protección de un yacimiento arqueológico en la Meseta Norte ahí se ve situado donde está en la provincia de Palencia que es la Meseta Castellana en la parte más alta ya casi casi lindando con la zona del Cantábrico en donde se descubrieron un paisaje absolutamente increíble era uno de los retos aparte de dar una solución concreta a la protección del yacimiento arqueológico y puesta en valor era enfrentarse a un paisaje no natural es un paisaje agrícola pero que no está exento de atractivo porque tiene algunos elementos que lo circularizan es una gran vega regada por un río bastante caudaloso una zona agrícola y que está moteada por esos árboles que aparecen y desaparecen porque son plantaciones de árboles de chopo que se cortan cada 15 años y se vuelven a plantar con lo cual va transformándose ese paisaje. El otro asunto que importaba en este proyecto era cómo dar solución a la protección de un yacimiento arqueológico de una villa romana del siglo IV que apareció en el año 68 en junio aquí en esta imagen se ve al propietario de los terrenos que muestran las autoridades del momento el hallazgo gasual no había ni siquiera noticia de que hubiese existido esta villa aquí en medio del campo en medio de Castilla este hombre mandó hacer unos trabajos agrícolas en su finca de una explanación y los operarios le avisaron que estaban apareciendo unas cosas muy raras unos restos de construcciones con adornos él que falleció un mes antes de la inauguración del edificio me contaba que se acercó allí y le dijo a los operarios que lo sacasen con mucho cuidado que iba a hacer un marco de madera y lo iba a llegar al comedor de su casa 40 años después me contaba esto se había dedicado exclusivamente a la villa este hombre que se llama Javier Cortés se llamaba Javier Cortés dejó su oficio bueno no era un agricultor era un agricultor pero era un terrateniente tenía muchas tierras por allí dejó aquel tema y se dedicó exclusivamente a la investigación y a la recuperación de unos mosaicos que iban apareciendo uno tras de otro conformando la colección de mosaicos más importante seguramente en España insito porque casi todos aparecen en edificios que se han reutilizado o que se han llevado a museos este hombre tuvo la visión de no dejarse digamos catusar por los museos arqueológicos que le hacían continuas ofertas de levantar los mosaicos y llevarlos o bien a la nacional o al provincial y yo creo que se dio cuenta o intuyó que una de las cosas importantes era el lugar y ir a ver estos mosaicos allí una vez que recorre uno un camino un poco que lo aleja de la ciudad y recorre un camino agrícola y un paisaje bonito y llega a unas fincas y empieza a reconocer pues que aquello no solamente son unos pequeños pavimentos sino que configuraban una parte de algo que debió ser muy importante estamos hablando de una villa que la parte residencial ocupa casi tres mil metros cuadrados y la de vuestra izquierda aquellos dos edificios son unas termas particulares de ochocientos metros cuadrados en realidad era un conjunto que durosamente puede ser entendido como un conjunto residencial y mucho menos de recreo seguramente sería una explotación agrícola muy importante incluso porque esto está adaptado al final del imperio cuando ya digamos está deshaciendo la estructura del imperio romano y del estado determinados patricios y determinada gente poderosa se instala en el campo y hace fundaciones agrícolas y ganaderas y duden un poco al margen de lo que se habían convertido las ciudades que habían caído en un deterioro y que no permitía vivir con una tranquilidad seguramente este fue el caso de esta villa este señor sería un hacendado que tendría un gran éxito para construir esa villa tan grande y que seguramente los arqueólogos explican el buen estado de conservación al final en un momento de deterioro económico de esa propia familia un incendio debido a echar abajo todos los techos y sin tener recursos económicos para afrontar una recuperación lo abandonaron el tiempo y el polvo y la lluvia en la tierra en una zona un poco inundable se ocupó de ir ocultando y crear un montículo sobre esta villa que no había sido asaltada como otras tantos edificios de la antigüedad que son transformados y utilizados materiales reciclados en otras construcciones próximas el más importante de los de los mosaicos es el que cubre la totalidad del suelo de lo Ecus que es el gran salón de recepción pero que casi casi podía ser entendido como un lugar social donde seguramente este señor manejaría los negocios de no solamente particulares sino del estado y que es un mosaico de 200 metros cuadrados con una serie de figuras y unos retratos seguramente unos medallones muy valorados por los arqueólogos porque tienen un gran detalle que son los medallones que creen que son de los retratos de las personas que habitaban la villa y que es digamos un poco la pieza más importante durante estos 40 años los arqueólogos estuvieron descubriendo poco a poco parte a parte de la villa en un no muy complicado proceso porque iban apareciendo los mosaicos de una forma muy natural y muy inmediata aunque luego había que someterlos a un proceso de consolidación y cuando llegamos nosotros después de un concurso público para intentar poner en orden en las construcciones que se habían ido haciendo una detrás de otra para proteger cada parte que se iba recuperando porque tengamos en cuenta que aquí la climatología es muy extrema en este invierno ha habido temperaturas de menos 20 grados y en verano las temperaturas están sobre 40 grados al aire libre estos mosaicos no durarían ni los inviernos el agua penetra entre las grietas y lo levantaría el hielo enseguida teníamos que hacer una operación de volver atrás todo el trabajo de los arqueólogos y volver a cubrir la totalidad de los mosaicos con arena una arena seca una arena especial con unos mantos que no permitiese que hubiese ningún tipo de contaminación del ambiente en esos mosaicos y volver a cubrirlos y desde el punto de vista del arquitecto nuestro problema era intentar encontrar la forma de mostrar los restos incompletos del pasado a la gente del siglo XXI la historia a veces ha recurrido a como en este caso que es un antiquarium a disponer los fragmentos del pasado en un estado digamos en una situación que permite recomponer la totalidad del conjunto sin tener que recurrir a construir elementos falsos nosotros en el concurso planteamos la propuesta en una serie de niveles el primer nivel el más bajo es el que muestra la villa en su totalidad con los pavimentos y los arranques de muros incluso con algunos restos en los paramentos planteamos sobre ese nivel una plataforma de madera lo más pequeña posible que permitiese recorrer la totalidad de la villa y entenderla como una unidad cosa que hasta entonces no se podía haber hecho porque se habían construido galpones metálicos inconexos uno de otro que permitía ver los mosaicos pero no entender que aquello pertenecía a una unidad arquitectónica completa sobre esa superficie horizontal recálculo de horizontal porque lo que había lo que nos encontramos nosotros eran pasarelas que iban saltando y iban creando una serie de recorridos que a nuestro modo de ver adulteraban la percepción de la villa sobre ese plano como comentaba se establecen unas pequeñas cajas que son las que alojan el programa necesario para atender a los visitantes a este museo a esto que va a ser un museo pasó de ser un yacimiento arqueológico a un museo porque el yacimiento arqueológico ya llegó a su totalidad y se había descubierto y se había exhumado la totalidad de la villa en realidad lo que se ha construido es un museo que permite proteger el sitio esos mosaicos y que lo que teníamos que hacer nosotros era crear una zona de una cafetería una zona de exposiciones unos aseos una taquilla unos talleres una pequeña oficina unos talleres para seguir manteniendo si se deterioraban los materiales o si aparecían nuevos materiales arqueológicos en los alrededores porque es un área que está todavía pendiente de exploración y teníamos que dar una protección física era una de las condiciones del concurso un vallado es una de las constantes también que a veces uno tiene que luchar contra ella los políticos parece que vallar es un aporte de la modernidad en este caso cuando nosotros acabamos de hacer el edificio que incorporaba una valla de 8 metros de alta los políticos dispusieron otra valla perimetral para proteger la valla son cosas que sorprenden porque son gastos no sé de dónde sacan el dinero para lo que no es útil viene finalmente una cubierta complicada en su construcción porque no podíamos apoyarnos en el interior de la villa esto son unas dimensiones bastante generosas de 75 metros por 75 metros solamente podíamos apoyarnos en el perímetro una vez salvado el borde de la villa y si se nos permitía utilizar el patio central no es un incluyo esto es un patio que articulaba la villa nos permitían apoyarnos en cuatro pilares la totalidad de la cubierta eso nos permitiría proteger de las lluvias del hielo la cubierta tendría digamos dos niveles un nivel estructural y un nivel sobre él un nivel de acabado y aislamiento que permitiría de alguna manera protegerse del calor en verano y del frío en invierno sin recurrir a climatizar este volumen en realidad nosotros lo que de los 90.000 metros cúbicos que tiene el edificio solamente se climatizan esas pequeñas cajitas que no llegan a ser el 10% del volumen total pero que permite hacer agradable la visita y sostenible al fin y al cabo ese museo porque claro todos estos edificios plantean un problema de mantenimiento económico que es difícil de abordar como decía el cerramiento se plantea como una o la fachada dicho entre comillas se plantea como un cerramiento de seguridad es una chapa metálica que que crea un perímetro único para los dos espacios para la villa y para las termas y una cubierta que tiene esa disposición que estructuralmente era conveniente y permitía manejarnos con elementos muy ligeros que ahora explicaré cómo se diseñaron en el interior había otro planteamiento que nosotros nos interesaba desde el punto de vista arquitectónico trabajar y poner de manifiesto en general nosotros sí sabemos reconocer lo que es una planta cuando vemos una villa o vemos un resto arqueológico entendemos lo que es una planta pero una planta es un documento abstracto y la gente necesita alguna referencia de la tercera dimensión de la verticalidad que pudo tener esas construcciones que ellos ven como un plano en el suelo nosotros propusimos establecer una serie de elementos muy ligeros colgados de esa estructura de cubierta que permitiese al visitante de alguna manera orientarse en la escala que tenían las distintas dependencias sin llegar a reconstruirlas sino simplemente establecer una serie de filtros que permitirían ver a través de ellos con materiales muy ligeros metales estirados metal de ployer que permite ver a través de ellos pero que al visitante le permitiría entender que no es un único espacio sino que había espacios que se compartimentaban uno detrás de otro aunque sí estaban todos llenos o completando una unidad que era toda la villa digamos que esos son los materiales que construyen todo el discurso arquitectónico que es la pasarela de madera con unos petos y una serie de cortinas que se descuelgan y que de alguna manera recuperan esa sensación espacial que a veces se pierden en las millas y poco más había que la construcción de esa cubierta y el disponer esos recorridos horizontales que permitirían aproximarse claro los mosaicos hay que pensar que están hechos de piezas muy pequeñas y que el valor se le encuentra en una visita en una percepción muy próxima deberíamos permitir aproximarnos muy cerca a esos mosaicos la solución de la construcción de cubierta también era creo clave en este proyecto e intentamos hacer una construcción hecha en taller con unos módulos estructurales romboidales en este caso que iban a configurar como se ve en esta maqueta pues una especie de bóvedas muy caídas para tener una estructura lo más ligera posible y no recurrir a elementos que tuviesen un gran encanto con unos tubos metálicos se hicieron esos rombos y unas piezas de unión que se articulaban en obra mediante tornillería que se montaban en los sembrados próximos formando unos arcos que se levantaban con las ruas y se van disponiendo en las dos únicas vigas y en el perímetro hasta configurar digamos todo un tejido de cubierta que iba a recibir la última capa de aislamiento y de protección contra el agua ya desde un principio estaba previsto que la propia estructura configurase la arquitectura y así quedaba en el interior una vez acabado y revestido con las cubiertas de chapa los elementos estructurales pues se muestran en su desnudez y de ellos se descuelgan estos elementos que permiten descolgar las cortinas y que permiten entender cada uno de los espacios distintos de los mosaicos que van configurando la totalidad de la villa los espacios digamos que están al servicio del visitante prácticamente no aparecen están comprimidos en esa franja horizontal que recorre que recorre digamos toda esta primera parte baja es donde están situados pues la cafetería los accesos los cuartos de aseo los laboratorios no tienen participan del espacio de la villa del espacio museístico pero no tienen una presencia en el interior bueno todo es un recorrido un poco sobre toda esta construcción y que se apoya en un muro de hormigón muy sencillo que está semi enterrado en el exterior que solamente aparece digamos esa franja de luz perimetral que permite hacer la visita sin recurrir a la iluminación artificial sino que uno entra en realidad a un espacio muy generoso un volumen muy generoso de 12 metros de altura eficientemente iluminado y que solamente hay un refuerzo para algunos mosaicos que tienen más importancia que otros hay un pequeño salón de audiovisuales y bueno un elemento que se muestra de esta forma intencionadamente partiendo el espacio en dos lo que divide la villa de lo que son las termas porque los arqueólogos tampoco han sabido descubrir cuál era la relación arquitectónica entre los dos espacios y esto es un poco el resultado de este museo que ha pasado de unas visitas de unas 15.000 o 18.000 visitas al año con colegios y tal a 120.000 o 130.000 cada año porque en realidad ha representado una recuperación para la gente de la zona y de las ciudades próximas de algo que tenían y que no conocían y que les permite un poco esto que permite la arqueología que es interrogarse y contestarse sobre cómo éramos antes y cómo eran las personas que estaban antes que nosotros en el lugar la cafetería por ejemplo se asoma como una zona de estar acristalada al yacimiento de las pocas zonas climatizadas y se sale al recinto y se sale al paisaje como decía antes un paisaje delicado que son praderas que van cambiando de cultivos y esos grandes manchas de árboles que van cambiando con el tiempo y que son un poco el argumento estas masas que nos permitieron pensar en cómo hacer el cerramiento de esta construcción había el riesgo de que esta construcción asumiese un carácter esencialmente industrial que nos parecía que no era lo más indicado y deberíamos pensar que debíamos construir un cerramiento ligero con una estructura metálica de la cual pudiésemos colgar una cubierta unos cerramientos de protección perimetral y nos debíamos inspirar un poco en los árboles para construirla también buscando una serie de materiales que tuviesen un engarce bastante natural con los colores y el entorno que hay ahí los árboles van cambiando de lugar a lo largo de la temporada y en otoño o en verano pues los colores van cambiando y el acero cortén de todas esas ocho metros que configuran el cerramiento perimetral va también de alguna manera asumiendo toda esa gama de colores que en otoño pues cambia a pardos totalmente y ya los árboles no tienen hojas y que en invierno pues llega a transformarse en una bueno en una pradera nevada de una gran contundencia los árboles nos daban un poco algunas de las claves que necesitábamos para construir el cerramiento perimetral como hacer un cerramiento que no fuese continuo que no fuese terso pero que tuviese capacidad de resistir al viento que fuese seguro que fuese variable según sube en altura diseñamos unos paneles en chapa acero corten con un troquel que iba variando en altura de abajo a arriba más ciego abajo y más abierto arriba un poco como hacen los árboles lo cual permitiría además de proteger es decir configura una reja también configura un elemento de sombreamiento al elemento de iluminación que hay detrás es un elemento muy ligero construido en chapa que se separa y que se pliega se separa de la fachada como hacen un poco los árboles mediante ramas que le permite aguantar y resistir bien los esfuerzos de viento porque también es una zona donde hay bastantes vientos y que bueno construye ese cerramiento perimetral ligero y seguro que también tiene un poco una transparencia intencionada que va mostrando lo que ocurre detrás que se difumina cuando llega contra el cielo y que funciona contra los árboles y contra el paisaje con mucha naturalidad el recinto solamente tiene un acceso que es este lo demás es herméticamente cerrado y visto desde lejos pues digamos que se configura como un único volumen que contiene pues estos tesoros que afortunadamente se han mantenido intactos a lo largo de 16 siglos bueno ya finalmente voy a contar un proyecto que es la primera vez que lo explicamos contaba antes está recién terminado es un una especie de escuela ahí en el ayuntamiento de Gandía Gandía es una población en la costa en la región de Valencia en el Mediterráneo ellos inventaron una preocupación en el ayuntamiento de que no saben muy bien qué hacer se habían embarcado en una campaña de construir seis guarderías municipales dispersas por el ayuntamiento es un municipio bastante rico y próspero la región valenciana es una zona bastante rica y se les había planteado que había algo que quedaba sin resolver el tiempo que tienen los niños después de ir al colegio querían hacer de una manera experimental una construcción desde el ayuntamiento que les permitiese dar cursos de teatro de danza de informática de dibujo de pintura y nos plantearon hacer un edificio que tuviese un poco esas características de espacios polivalentes abiertos que lo querían construir en una zona muy próxima al centro de la ciudad al otro lado del río digamos que el casco ya se ve en las ciudades que no son muy grandes se desarrollan normalmente a un lado del río y la otra parte queda un poco más descompuesta en este caso hay una pasarela peatonal que va desde el mismo centro es el ayuntamiento la iglesia catedral la andía es el origen de los Borja de los papas papas Borja son oriundos de este pueblo la andía y de hecho es el palacio de los Borja y este año se celebra no sé qué aniversario digamos que es una ciudad como muy llena muy pretórica de historia y ellos se sienten muy orgullosos pero tenían algunos problemas urbanos que resolver y era que qué hacer con todo esto que haya una expansión natural de la ciudad pero que no había forma de asumirlo los bordes del río en esta fotografía no aparecen han sido recientemente remodelados y reconfigurados que estaban un poco abandonados y esta zona que era un intención quería haber sido un parque pero que no funcionaba como un parque nada más que a las horas del día por la noche se había convertido en un problema de seguridad y que en el ayuntamiento le preocupaba de todas maneras ellos sabían que era un sitio muy bueno que estaba muy cerca del centro y les parecía el lugar indicado para poner esa construcción porque era la forma de dinamizar esto y habitarlo en vez de huir del problema plantear una forma de construir un edificio social que estuviese digamos estuviese habitado y que estuviese habitado a diario incluso en los momentos que son días de fiesta o vacaciones porque este edificio tiene la pretensión de jugar con los horarios que están libres y dar un servicio que no es habitual esta especie de parque abandonado en el cual solamente hay una zona más o menos cuidada había unos parterres y nos dieron esta zona de aquí y nos pusieron una condición y es que el edificio debería tener una valla siempre estamos con la valla y a los arquitectos nos gusta poner nos gusta muy poco poner vallas pero era una condición porque ellos sabían que todavía este espacio no está recuperado del todo y se va aunque aquí se celebra la feria semanal en este ámbito y se han comunicado con el centro durante gran parte de la semana y por la noche y por las tardes es un sitio donde queda descontrolado incluso hay traquicheo de droga y ellos lo que quieren es recuperarlo poco a poco y después han construido aquí una guardería este edificio que vamos a construir nosotros y creo que tienen previsto sustituir estos edificios industriales que están ya obsoletos por equipamientos municipales es decir crear una zona aprovechando que está muy céntrica como de expansión de los servicios que necesariamente tiene que darle el ayuntamiento esa zona ese parterre que es el que nos daban tenía su propia geometría y tenía y fue lo que nos llamó la atención seis moreras que son árboles que tienen mucho que ver con los niños no sé por qué yo creo que por los gusanos de seda que se alimentan de sus hojas una de las condiciones de este proyecto es que nos daba muy poco tiempo para proyectarlo y para construirlo y creo que la decisión que tomamos fue que si nos daban esto este parterre con esta forma y con estas seis moreras pues íbamos a construir un edificio con esta forma que tuviese las seis moreras dentro un edificio bastante pequeño estoy hablando de un equipamiento de mil metros cuadrados no llega a mil metros cuadrados y de una sola planta un edificio que pretende organizarse a través de ese espacio abierto en el clima en Andía a diferencia del que contaba antes de la Olmeda es uno de los climas más dulces el clima mediterráneo digamos que se puede utilizar el aire libre durante once meses al año sin ningún problema con mucho nivel de luz y de soleamiento y esas seis moreras que ahora estaban aquí secas y que estaban configurando una especie de espacio de columpios un poco abandonados y seis bancos nos parecía interesante que debíamos de mantenerlos y construir alrededor de ellos entonces sobre el parterre lo que propusimos es construir esas aulas alrededor de las seis árboles que fuesen autónomas que se entrasen directamente desde ese espacio exterior y que en vez de construir una valla construye un edificio que se cerrase al exterior y se abriese hacia adentro era el tema el problema era cómo se construye una valla que no fuese agresiva y cómo sacar el máximo partido al espacio interior a ese espacio a ese patio para que fuese entendido como otro aula más o otro espacio de disfrute y de utilización por los niños así que el parterre daba una forma geométrica que fue la que directamente construimos un perímetro que venía definido por los bordes del parterre y un perímetro que venía impuesto por la copa de los árboles que iba a crecer nosotros tuvimos un poco el cuidado de podarlos un poco en invierno sabiendo que vela morera es un árbol que acepta bien la poda y que estábamos convencidos que iba a desarrollarse con mucha fuerza en la primavera la construcción es muy sencilla son una serie de muros de hormigón que están en negro que son los que delimitan las aulas y que son los que sujetan la cubierta una cubierta única que se recorta con la forma de los árboles unos cerramientos de madera pintada y cristal que configuran el cerramiento interior y al exterior esa valla que en realidad es el cerramiento exterior del edificio que lo que tiene es un poco de cuidado en su tratamiento y que alterna zonas totalmente opacas con zonas traslucios o transparentes que permiten una comunicación con el exterior para no hacer un edificio excesivamente enclaustrado la cubierta dos aguas con la coyección de los árboles y poca cosa más en el edificio una construcción muy sencilla con unas retículas metálicas que se construyó muy rápidas y las cuales se sacaron la cerámica y unas cerosías que no tienen esas rejas sino cerosías que pierden el carácter de sensibles que se transforman más en el elemento un poco más misterio que es que transnucione el interior y que todo el mundo lo participe y que da como resultado esta construcción es una construcción muy baja se apoya contra árboles que existían y los respeta y los sortea y que ya se ve aquí como asoman las moreras por encima de él una construcción hecha con unas piezas cerámicas que reutilizamos de un diseño anterior con un ceramista de Barcelona que nos permitía hacer un aplacado con una cámara de ventilación en las partes ciegas que en las partes que necesitábamos una comunicación incluso por ventilación de ese patio interior pues se disponía una celosía metálica incluso para alojar elementos de ventilación de las estaciones de aire acondicionado y que da una construcción muy elemental muy sencilla muy blanca muy mediterránea un perímetro muy puro la pieza de cerámica es una pieza un poco más compleja pero de extrusión de galletera que simplemente es hacer un molde que tiene algunas limitaciones como que tiene unas formas curvas que requieren una parte plana para que no se deformen en el momento de la cocción normalmente la parte plana este ceramista la desechaba nosotros la utilizamos para configurar las piezas de cerámica de la cubierta y estas piezas son las que configuraron las que cerraron todo el perímetro el edificio como lo querían los políticos es muy hermético pero se abre a través de esta celosía en su puerta y se hace público al exterior lo que ocurre en ese patio de las moreras a través de unos grandes portones que permanecen abiertos durante el día normalmente y que solamente se cierra por la noche que crean un elemento de transparencia y de un poco de pasa de opaco a transparente en función del movimiento y que bueno el edificio se funciona se organiza con mucha naturalidad sin ningún tipo de pasillos todas las circulaciones se producen desde el espacio exterior parte de la cubierta vuela creando un porche corrido todo alrededor que permite sombrear las zonas de cristal que están orientadas al sur y en el caso de lluvia pues permite una circulación al exterior perimetral que permite los accesos a todas y cada una de las aulas que es un equipamiento pues bastante flexible que permite yo creo que incluso actividades físicas se están haciendo con los niños de ejercicio de gimnasia de pintura con un alto grado de independencia cada una de las aulas puede funcionar totalmente independiente hay una aula de música más específica y hay un pequeño aula de teatro no hay todos los huecos abrenaje al interior un poco buscando esa intimidad pero bueno el edificio es esto es una sólido que está perforado por la vegetación y que donde hay un exceso de altura se utiliza para ubicar unos patios con las instalaciones necesarias pero son dos planos que aparecen perforados por las moreras unas moreras que ya en el incipiente primavera esas fotografías son de febrero en la primavera en el Mediterráneo empieza en febrero que empiezan a asomar hojas y empiezan ya a difuminar la arquitectura y a cobrar más valor las moreras que como habían sido podadas pues salen con más fuerza y se muestran en las imágenes pues esta sin acabar todavía en estas imágenes se ven los cristales pues la sencillez de la construcción con unos paramentos de cristal y de madera todo es madera pintada y unos muros de carga de hormigón que sujetan pues esta especie de cubierta pérgola o porche que permite hacer también actividades al aire libre se dispusieron un arenero para los niños más pequeños que puedan jugar en esos recintos circulares según avanzó un mes nada más la primavera las moreras ya explotaron en un crecimiento exuberante propio del Mediterráneo y ya prácticamente la arquitectura desaparece y aparecen en las seis moreras con toda su fuerza además del arenero circular hay otro espacio aquí que se usa como este teatrito con unas gradas que permite hacer algunas representaciones o juegos en el exterior y los espacios interiores son unos espacios muy sencillos que son la consecuencia de la intersección de la cubierta inclinada con las plantas de los espacios que nos requerían que dan espacios muy luminosos y muy alegres este es el aula de pintura y dibujo que tiene una orientación bárbara y una protección suficiente de sol unos materiales muy elementales como un pladur no un pladur no un panel de fibra de cartón con cemento que es absorbente y que incrementa el confort de las aulas que ya empiezan a ser ocupadas por los niños en las mañanas de los sábados y los domingos el edificio solamente tiene un hueco porque una vez fue el concejal al edificio y dice pero como no vais a poner ninguna ventana estaba en obra si hay unas vistas muy bonitas entonces pues hacemos la ventana del concejal tenía razón había unas vistas bonitas sobre la otra parte de la ciudad y este es el aula un poco de de reuniones y parecía bien que hubiese una apertura hacia la ciudad y un encontrarse con el exterior de una forma natural de la misma forma que todo el interior pues es luminoso y las aulas se van sucediendo una con otra pues permitiendo pues desde la música o las actividades de los niños pues con un contacto directo con la naturaleza no sé por qué ha habido una costumbre de hacer edificios muy cerrados para la educación pero por motivos personales yo me formé en la institución libre de enseñanza que era heredera de las arquitecturas que aspiraban a incorporar el higienismo en los años 30 en Europa y que recordaréis algunos ejemplos como la escuela de Terrañi de la Silo Santelía de Como o la de Noitra en California la Crown School que son edificios que simultanean el espacio interior y el espacio exterior porque están ubicados en climas que permite la utilización del exterior como si fuese una aula de trabajo incluso tiene una pequeña cafetería no tanto para los niños sino como los mayores que acompañan a los pequeños puedan estar aquí sin tener que ocupándose un poco de los niños y edificios así de pequeños son nada más que 850 metros cuadrados cerrados y el otro son porches y espacios exteriores que por la noche pues van cogiendo incluso una cierta forma de mirarse a sí mismo en esa luminosidad y que nos permite abandonar abandonar la UPI ellos la han bautizado con el nombre de UPI que es la Universidad Popular Infantil de Gandía pues en este edificio que es un experimento de proyectar la propia geometría que existía a la arquitectura que se ha hecho y nada más muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.